Bueno, nuevamente con ustedes aquí a través de Radio Puerto TV, estamos en vivo, ya en la embarcación que nos estará transportando, acompañando a la Virgen del Mar en su procesión acá en Puntener. Pero yo les voy a entregar el micrófono a las personas que nos van a hablar, a compensar de todo esto que la historia nos tiene hoy con Don Manuel Alvarado y con la niña Fresi, acá con nosotros. Así que, los saludos. Bueno, ya Don Manuel, yo la saludé a la niña Fresi, la saludo y le entrego el micrófono de una vez. Buenos días, Fresi. Buenos días, Roger. Claro que sí, aquí estamos desde Radio Puerto TV para todos los que nos escuchan, nos observan. En esta transmisión de la Virgen del Mar, patrona de Punta Arenas, vamos a estar desde Altamar, Roger, aquí. Esperemos que Dios, la Virgencita nos acompañe, ¿verdad?, en este recorrido y que todos puedan disfrutar de este evento que convoca a cientos de personas puntarenenses y también de otras zonas del país que vienen un día como hoy a disfrutar de este evento. Conmigo aquí está el señor Manuel Alvarado, a quien le doy el pase inmediatamente. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, niña Fresi. Buenos días a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Bueno, aquí estamos ya prontos a iniciar este tradicional recorrido por el estero y la playa de Punta Arenas durante 109 años que se cumplen en este mes de julio, de la primera vez que las lanchas de los pescadores salieron a navegar por el estero y por el mar de la playa de Punta Arenas, celebrando la festividad de la Virgen del Mar. Aquí escuchamos los pitazos del ferry, del ferry tambor 2 que está pronto también a partir. Esta es una tradición bastante antigua ya, como dije, son 109 años de que un sacerdote de la parroquia de Punta Arenas, el padre José Daniel Carmona Briseño, inauguró esta tradición que año tras año se ha mantenido aquí en la ciudad de Punta Arenas. Don Roger. Estos de ustedes dos, ustedes dos se encargan de este trabajo, pero el don Manuel está terminando de acicalarse. Y lo que están observando, pues vamos a ver si conversamos con algunos de ellos acá. Si es posible que conversemos acá a través de Sierra de Puerto. Caballero, ¿tu nombre? ¿Cómo están? Saludos a todos en la comunidad puntarenense. Yo soy José Huertas, para servirles. Qué gusto tenerte por aquí. De nuevo acá, ¿nos encontramos una vez más? Sí, una vez más. El año pasado estuvimos por aquí, no sé si lo recuerdas. Una tradición muy linda, que disfrutan católicos y no católicos, tal es mi caso, ¿verdad? No he sido practicante de la religión católica. Sin embargo, como tradición puntarenense, me gusta muchísimo ser parte de este bonito momento. Aquí vine con mis hijas, con mi esposa y, pues, la verdad es que lo disfruto muchísimo. Está bueno. Bueno, la niña no la veo como así, como con intenciones, ¿verdad? No sé, la otra si también querrá. No, dice que no, también. ¿Usted sí quiere hablar conmigo? Tampoco. Bueno, nada más dígame cómo se llama. Aurora. ¿Cómo? Aurora. Ah, qué bonito nombre tiene. Señora, bienvenida a Carlos Micrófonos y Cámaras de Radio Puerto TV. Hola, muy gusto. ¿Tu nombre? Angelina. ¿Primera vez? La segunda vez. La segunda vez. ¿Y qué te atrae de este recorrido? Es muy bonito todo. La música, la experiencia, la andada en el bote y todo. Bueno, lo disfrute también. Don Luis, al fin lo agarro. Bienvenida a Radio Puerto, Luis. Buenas, buenas, Roger. Sí, la verdad es la primera vez que vengo a esta procesión en Altamar y la verdad es que es algo que sí lo he visto mucho, pero hasta hoy lo vivo, la verdad que es muy bonito y que la verdad nos acompañe y que todo salga muy bien. Perfecto. La señorita Elka Ramos Ramírez, compañera, bienvenida. Buenos días, Roger, y buenos días a todas las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas de Radio Puerto. Bueno, esperemos que sea una gran transmisión, que se disfrute y que la gente en casa también lo disfrute como nosotros. Perfecto. La señorita Elka Ramos, no me venga con ese movimiento de cabeza. Buenos días, bienvenida. Hola, Roger. ¿Qué le parece esto? Es mi primera vez, así que pronto veremos qué me parece. Aunque sea chiquitito, pero salió Doña Júl Ramírez, totalmente embarcada. Buenos días. Bastante, sí, las dos cosas. Bueno, en realidad, como 30 años de vivir acá en Punta Arenas, es la primera vez que hago esta linda procesión. Lo he visto en tierra y esto llama a mucho de costarricencia a venir a Punta Arenas para ver esta procesión tan hermosa. Bueno, toca a los Gerardo García. Bienvenido. ¿Cómo estás, Roger? Muy buenos días, Roger. Aquí, mira, como creo en casi todos nosotros, primera vez que vengo, después de 70 años, la vi muchas veces desde las mejengas allá en el focal, pero nunca, nunca había estado montado en una lancha de estas, en estas fechas tan especiales. ¿Qué te parece? Mira, muy, muy bonito, muy, muy interesante y estoy sumamente contento de andar con ustedes. Pero ya son dos días, la hemos disfrutado, ¿verdad? Sí, sí, bueno, bastante trabajo, no se lo disfrute, pero sí muy contentos y muy satisfechos de todos ustedes, de la labor que hacen, que es una labor muy, muy encomiable, una labor muy titánica y, bueno, por eso somos Radiopuerto y vamos adelante. Gracias, Carlos Gerardo. Ahora sí, de nuevo, todos los historiadores, los que conocen de todo esto. Niña Fresi. Gracias, cosa se nos cae. Aquí estamos, sí, esperando a que inicie la procesión. Ya nosotros nos encontramos frente a Isla Cocos. Estamos acá, en nuestra embarcación en la mar, con unos movimientos bastante ondulantes, don Manuel, que estamos disfrutando. Sí, claro, es que estamos precisamente lo que los pescadores, en general, han llamado aquí en Punta Arenas la barra, que es precisamente el lugar donde se juntan las aguas del estero, que son tranquilas, apacibles, provenientes de los ríos del norte, junto con las aguas del mar, del mar pacífico, aunque sea pacífico, pero no deja de tener su movimiento. Y ese es precisamente el movimiento que estamos sintiendo. Estas ondulaciones, como usted dice, estamos aquí en esta actividad, en esta procesión marítima, en honor a Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Mar, patrona de los marineros, ya por tradición. Queremos recordarle a la gente que esta tradición, de esta procesión marítima, tiene ya 109 años, niña Fresi, 109 años, cumple. La primera procesión marítima que se hizo aquí en Punta Arenas fue el 26 de julio de 1914. 1914, precisamente, esa es la fecha que registran los documentos periodísticos, que son los que se conservan, de los diferentes periódicos locales. La procesión fue una idea que tuvo el padre de aquella época, que había llegado precisamente a la parroquia de Punta Arenas, hacerse cargo de esta parroquia, en sustitución del padre Valenciano, en 1913, el padre José Daniel Carmona Briseño, un enamorado de esta ciudad, un enamorado de la provincia de Punta Arenas. Y pues el padre llegó, en realidad, a traer mucho, mucho progreso a la ciudad de Punta Arenas. Esto comenzó precisamente con la construcción, que fue obra de él, de la primera casa cural que existió en Punta Arenas. Esta primera casa cural, que muchas personas todavía la tienen en su recuerdo, estaba a la par de la escuela actual, la escuela Delia Urbina de Guevara. Donde se ubica el Kinder Central, ahora, don Manuel. Exactamente, niña Fresi, donde está ubicado el Kinder Central, ahora, el Jardín de Niños Central. Ahí estuvo esta casa, era una casa de madera, de dos pisos, con un tercero muy pequeño. Ahí era la casa cural que se construyó durante el periodo en que estuvo el padre José Daniel Carmona Briseño, aquí en Punta Arenas. El padre José Daniel Carmona fue todo un personaje aquí, en Punta Arenas. Tenemos que recordar que, además de sacerdote, José Daniel Carmona fue un político. José Daniel Carmona participó en contiendas políticas como candidato a diputado, de la Asamblea Legislativa. No ganó en ninguna de las dos participaciones que tuvo, pero sí lo hizo como candidato a la Asamblea Legislativa. Además de esto, el padre José Daniel Carmona tenía grandes preocupaciones sociales. Sabía que la situación económica de los puntarenenses, principalmente del gran grupo de pescadores, que era el que engrosaba la sociedad porteña de esa época, los primeros años del siglo XX, pues no era muy buena. Y entonces, con esas intenciones, primero la intención religiosa de moralizar, de que estos marineros tomaran el camino de Dios, fue que decidió traer esta tradición de la Virgen del Mar, que ya él sabía que se celebraba en muchos puertos españoles para esta época, el 16 de julio, que es el Día de la Virgen, exactamente un día como hoy. Y entonces, pues él trajo esta tradición. Entonces, el padre José Daniel Carmona construyó la primera casa cural de Punta Arenas, estableció, instauró esta tradición de la festividad de la Virgen del Mar aquí en Punta Arenas. Y además, niña Fresi, recordemos que el padre José Daniel Carmona fundó en la región del cantón de Nandayure, en la península de Nicoya, la llamada hasta hoy Colonia Carmona, o simplemente Carmona, que era una colonia, originalmente una colonia agrícola, que se fundó para atraer familias del centro del país, de la zona de Turrialba, de la zona de Cartago, de la zona de San Ramón, Palmares y Atenas, que poblaron esta zona con una finalidad puramente agrícola. Y esto está pues dentro de estas preocupaciones que tenía el padre Carmona en ese momento, que estaban emparejadas, no podríamos desligarlo, estaban emparejadas con sus intenciones claramente políticas. Pero teníamos que entender que en aquel momento, 1912, 1913, 1914, pues estas intenciones políticas eran precisamente lo que es la política, es decir, una ciencia que beneficia a la polis, al pueblo. No como lamentablemente, pues con el correr de los años, se ha tergiversado la función política, y pues hoy no es precisamente para beneficio del pueblo. En fin, esto fue el padre José Daniel Carmona, murió aquí en Punta Arenas en 1929, tiempo después de haber fundado esta tradición, que como les dije al principio, el 26 de julio de este mes, el 26 de este mes, cumple 109 años esta tradición de haberse instaurado aquí en la lengüeta de arena de Punta Arenas. Sin embargo, don Manuel, a pesar de todo esto que usted nos ha dicho, hay una leyenda, tradición como acto de fe puntarenense, ¿verdad?, que data desde 1913, con la historia del Galileo, don Manuel, una historia que está en el imaginario, en el corazón, en los actos de fe del pueblo puntarenense, y es aquella historia que cuentan de aquel capitán Hermenegildo, ¿qué era?, discúlpame. Hermenegildo Cruz Cerceño. Hermenegildo Cruz Cerceño, ¿verdad?, que manda su barco el Galileo, que eran buscadores de Concha y Perla, ¿verdad?, y allá por Cabo Blanco, que naufragan, y entonces, este, nace, ¿verdad?, una, no sabemos si es un acto de fe, una leyenda urbana, como dirían algunos, ¿verdad?, nace exactamente esta, esta historia de que, naufragando estos señores en el Galileo, con un acto de fe y religiosidad, se encomiendan a la Virgen del Mar, y es la Virgen del Mar la que los salva en ese momento de un naufragio. Los pescadores cuentan que aparece una mujer en el mar que los alimenta sacando pan de su delantal, y entonces, nace esa historia maravillosa de nuestra Virgen del Mar. Aquí estamos ya, cerca de donde va a salir la procesión, podemos observar varias lanchas decoradas que son parte de esta procesión, familias, familias enteras en las pangas, también hay barcos, barcos camaroneros que se unen a la procesión en esta, en esta oportunidad, y podemos ver cómo esto es el disfrute de muchas personas que vienen de lugares lejanos también, acompañarnos en esta tradición puntarenense. La Virgen del Mar es todo un ícono para los pescadores puntarenenses. Pues siempre, don Manuel, recuerdo que era costumbre que los pescadores usaran un escapulario, ¿verdad? Porque era parte de lo que significaba estar protegido por la Virgen del Mar, patrona de nuestros queridos pescadores puntarenenses, pescadores artesanales, también en barcos pesqueros de empresas de la zona, se reúnen todos por acá para hacer el disfrute de esta procesión. La Virgen del Mar, patrona de los pescadores puntarenenses, es una fiesta verdaderamente, podemos observar cómo se están organizando las panguitas, porque la que va adelante, don Manuel, es la que lleva a la Virgen. Sí, tradicionalmente se le ha llamado la nave capitana, es la nave que la embarcación que lleva a la imagen de nuestra señora del Carmen, este, creo que va allá un poco atrás, al detrás de esta que se llama Capitán Hemingway, detrás de esta va saliendo la embarcación capitana, es decir, la embarcación que lleva la imagen de la Virgen del Mar, se llama, en esta ocasión, el barco se llama el Rey, y es precisamente el que lleva la imagen de la Virgen del Mar. Va decorada con un arco, con los colores, con flores de colores, de los colores de la iglesia, el amarillo y el blanco. Y como decía doña Fresi, como decía doña Fresi, este, la, este, hay una leyenda urbana que, este, tenemos que, que rescatar a la par de la tradición, de la, que, de la historia que se fundó el padre José Daniel Carmona, esta tradición, hay una leyenda urbana que nos cuenta, este, de un marinero llamado Hermenegildo Cruz Cerceño, que en algunos momentos, por las cuestiones históricas, se le ha cambiado el segundo apellido a Ayala, pero en realidad el apellido es Cerceño. Este, en este caso, este, se cuenta, cuenta esta leyenda, que don Hermenegildo, que en realidad existió, era un marinero venido de Chiriquí, de la zona de Chiriquí, de Panamá, que traía, este, que venía a pescar las perlas, la concha perla, que se producía mucho, en aquí, en el Golfo de Nicoya, y entonces venía, este, a eso. Él era un comerciante, tenía sus negocios, de, este, sacar la perla, y trasladarla a Panamá, donde estaban los principales, eh, compradores de perlas. Resulta que, en algún momento, él enviaba sus embarcaciones, a pescar, esperaba unos cinco, seis días, para que regresaran, pero cuando no lo hacían, entonces, él iba a buscarlos. En este caso, eh, él había mandado una de sus embarcaciones, y resulta que la embarcación no regresó. Ve, y entonces, él, que acababa de construir un nuevo barco, que se llamaba el Galileo, se fue, eh, a buscar esta embarcación, que se le había perdido, y a la altura de Punta Guiones, aquí en la península de Nicoya, ya encontró la embarcación, él se subió a esta embarcación, que se llamaba, eh, perdón, pasó las perlas, y todo lo que traían, a la embarcación del Galileo, y allí, se vinieron, pero en eso los abordó una tempestad, que fue la que, eh, los hizo pensar en un posible naufragio. De esta manera, don Carmen Egildo, entró al camarote del Galileo, y esperó lo peor, no sin antes, este, eh, acudir mentalmente a nuestra señora del Carmen, como, este, patrona de los marineros, y pedirle que los ayudara en ese momento. Así fue, un golpe que recibió por el movimiento del mar, embravecido, lo hizo perder el conocimiento, y caer, este, desmayado en ese camarote, pero luego, este, cuando recobró el conocimiento, cuando volvió en sí, los compañeros de la embarcación le dijeron que ya la tempestad había amainado, y que, este, estaban a salvo. La leyenda sigue contando que don Hermenegildo regresó con sus compañeros marinos a Punta Arenas, y que al día siguiente, o no, la iglesia, a la parroquia de Punta Arenas, donde estaba el padre José Daniel Carmona Briseño, le contó, le contó esta historia, y, este, el padre también le contó la idea de hacer una procesión marítima, y el padre acogió la idea. Y entonces, esa es la leyenda urbana de un acto de fe que explica el origen, precisamente, de esta procesión que estamos hoy llevando a cabo aquí, por el momento, en el estero de Punta Arenas, y que vamos a seguir, según la tradición, según aquella primera procesión que se llevó a cabo el 24 de julio de 1914, el 26 de julio de 1914, primero en el estero, y luego sobre las aguas del mar, frente a la playa de Punta Arenas. Esa es la tradición, vamos a tener aquí, de nuevo, a la niña Fresi Ortega, que nos va a hacer algún comentario. Esta tradición, don Manuel, que se ha hecho siempre en Punta Arenas, ¿verdad?, fue rescatada en los años 80, por los sacerdotes Luis Arocena Pilday y Santiago Tortosa Molina, quienes quisieron rescatar las tradiciones de nuestro Punta Arenas e iniciaron una procesión de la Virgen del Mar en la zona de la Gran Chacarita, específicamente en el canal de Fertica. Esos sacerdotes, sabiendo que la comunidad chacariteña estaba conformada en gran parte por pescadores, quisieron rescatar esta historia puntarenense. Así es que recuerdo que en los años 80 se adornaban los puentes, se hacían altitudes alrededor del canal y la gente corría lo más que podía para ir de un altar a otro. Muchos barquitos pequeñitos de pescadores artesanales eran partícipes de esa actividad que se realizaba en el canal de Fertica, las comunidades de Fraicasiano, El Veinte, Carrizal, Chacarita, El Porvenir, todas esas comunidades organizaban la procesión de la Virgen del Mar. Independientemente de que cayera sábado, domingo, miércoles, martes, cualquier día de la semana, el 16 de julio, los chacariteños se reunían para realizar esta hermosa procesión, rescatando la historia de la Virgen del Mar, fomentando valores puntarenenses, en unión a las familias, se reunían en torno a la Virgen, rezaban por sus pescadores. También recuerdo, don Manuel, cuando sucedió la situación con el Cairo 3, que fue un barco que naufragó por mucho tiempo, muchos de los pescadores eran chacariteños y entonces se hacían jornadas de vigilia, de oración para el rescate de estos pescadores del Cairo 3, hasta una película se hizo. Y estos pescadores vinieron también a reforzar la historia de la Virgen del Mar, porque la gente se los encomendaba a la Virgencita del Mar. Verdaderamente, esta tradición puntarenense, don Manuel, que reunía a las familias. En todas las familias de los puntarenenses hay alguien que se hizo a la mar, don Manuel, y siempre antes se reunían para rezar el rosario, dedicarse a la Virgen del Mar para que volviera ese familiar, ¿verdad? Que había salido a pescar para que regresara con bien. La Virgen del Mar reunió familias, siempre fue, de alguna manera, el rescate de valores, la unión familiar, el respeto por la vida humana, el respeto por la naturaleza. Todos esos valores estuvieron siempre ahí, cerca de estas tradiciones, ¿verdad, don Manuel? Que es importante rescatar, no solamente como un paseo familiar, don Manuel, sino también como parte de lo que es el ser puntarenense, aquella puntarena de antes, Manuel, para la que era tan importante y tan significativo este tipo de actividades. Me decía usted que está en estas actividades, este, venía el obispo y entonces aquello era una fiesta, cuénteme. Sí, efectivamente, en las primeras, bueno, no en las primeras, en todas, el obispo, ya fuera que Punta Arenas perteneciera a la diócesis de San José, primero a la diócesis de Tilarán, o bien, ahora que es diócesis ya, pues el obispo siempre ha estado presente en estas actividades y cuando era un obispo foráneo, o sea, que la diócesis estaba fuera de Punta Arenas, pues el obispo hacía su llegada aquí a Punta Arenas y era impresionante cómo lo iban a recibir aquí en la ciudad de Punta Arenas cuando él llegaba e inclusive, por si no lo sabían, en muchas ocasiones, en esta procesión estuvo el señor presidente de la República. Por ejemplo, en 1920, cuando la tradición cumplía seis años de haberse instaurado, este, estuvo el presidente de aquel momento, que era el señor Acosta, Julio Acosta García, este fue el presidente de aquella época que estuvo acá, aquí estamos frente a la lancha de la Virgen, allá vemos al padre cura párroco, Rigoberto Segura Godoy, este, este, pueden hacerle una toma ahí, tal vez, a la lancha que lleva la Virgen, allá el padre nos está saludando. Allá vemos también al señor diputado Nicolás Alvarado, este, que va en esta lancha, eh, don Roger. Gracias, don, don Manuel. Voy a conversar acá con el jefe de esta, de esta compañía de turismo marítimo, vamos a llamarlo así, Cocos Tour, a Jony Arguedas, para que, Jony, una de las cosas que me produce a mí cuando veo tanta embarcación, unas sesenta embarcaciones, me decías. Aproximadamente, bueno, no, me quedé corto, don Roger, más bien hay como unas cien, ciento y resto de embarcaciones, ¿verdad? Bueno, como me decías antes, no jefe, es uno más, un soldado más de la empresa y contento de ver esta, esta acogida de las embarcaciones grandes y las embarcaciones pequeñas, ¿verdad? En esta tradición que hemos tenido por años, ¿verdad? De, de, de esa historia tan, tan de milagrosa, ¿verdad? Tan, ese milagro que sucedió en algún momento cuando, cuando unos pescadores, ¿verdad? Fueron, este, rescatados básicamente por la, por la Virgen del Mar, ¿verdad? Contento de ver esta, esta también a puntarenas lleno, ¿verdad? O sea, hoy es un día de fiesta, todos los porteños estamos de fiesta. Una de las cosas, Johnny, cuando yo veo esto, yo desde el año pasado yo he venido diciendo que este año iba a ser el resurgir de puntarenas en la economía, y cuando uno ve todo esto, uno ve esperanzas, hay muchas cosas que se pueden hacer, no podemos esperar que todo venga de arriba del gobierno, creo que uniendo los porteños todo nuestro esfuerzo, podemos hacer muchas, pero muchas cosas. Claro, claro, nosotros desde, desde, desde el lado que nos toca, ¿verdad? Aportar siempre un granito de arena a las pequeñas y las grandes empresas, todas unidas para que este puntarenas surja, ¿verdad? Que poco a poco ha ido saliendo con toda la problemática que hemos tenido, pero a Dios gracias, hay personas que, que también, este, tienen visión y, y, y aman a puntarenas, ¿verdad? Entonces la idea de todos los empresarios que, que nos podamos unir y sacar a puntarenas adelante. Una de las buenas ideas es, además, cuando veo aquí, aquí hay una empresa, ¿cómo le podemos llamar? Es de, de turismo aéreo, o sea, ¿cómo podemos unificarnos todos? Eh, eh, hacer alianzas estratégicas entre todos y, eh, tratar de, de, de sacar adelante los proyectos que uno y otros tienen, pero que no lo hagamos es solamente en solitario, podemos hacerlo todos unidos y yo creo que es la forma, es la forma de sacar esto adelante. Claro, claro, como te decía, todos los empresarios, eh, de hoteleros, restauranteros, empresas aeronáuticas que tenemos, que a puntarenas no solo es el centro, ¿verdad? Tenemos islas, tenemos pitaya, chomes, eh, chira, caballo, enao, todas esas empresas. El estero. El estero de puntarenas, correcto, puntarenas tiene bellezas escénicas increíbles, ¿verdad? Que cuando viene un extranjero aquí y, y se queda asombrado, uno dice, pucha, así tenemos con qué, y tenemos con qué competir con otros destinos que ya están más asentados y, y ellos lo logran porque hay una unión, ¿verdad? Nosotros lo podemos lograr igual y, y, y porque las bellezas y todo lo tenemos, ¿verdad? Hay algo muy importante, Yoni. Ahora que uno ve el porteño preocupado porque las instituciones públicas están emigrando hacia el roble. La gente dice, puntarenas va a ser un desierto, ¿no, señores? Puntarenas va a, va a llegar a esto, es, a ser una ciudad turística, pero tenemos que trabajar todos. Correcto, eso es, más bien es un despertar, ¿verdad? A, a, a nosotros a ponernos la camisa y a, y a trabajar por el destino, como dice usted, don Roger, es un despertar de las, de la parte turística, todos los empresarios turísticos de la zona debemos ponernos esa camisa y sacar a puntarenas adelante. Bueno, y muchísimas gracias. Con gusto y, y felicitarlos, ¿verdad? Ustedes siempre en todos los eventos y en todas las, las cosas grandes que se dan en puntarenas, siempre impulsándola y, 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 bueno, felicitarlos, ¿verdad? Por ese gran trabajo que ustedes hacen. Y después nos vamos a reunir ahí para hablar de, de proyectos que hoy se le abre la mente a Uru. Bueno, vamos a seguir con don Manuel Alvarado, con la niña Fresi, para que ellos nos sigan contando de historia. Y qué lindo cuando uno observa a todo aquí, a la orilla de la playa de puntarenas, totalmente poblado de gente, observando esta procesión el día de don Manuel. Muchas gracias, don Roger. Efectivamente, es impresionante ver, ya cuando estamos tomando la parte de la playa de puntarenas, ya cómo se aglomera la gente a lo largo de toda la costa, para ver esta tradicional, este tradicional paseo de la Virgen del Mar, con la acompañada de las lanchas de los distintos marineros, los barcos pesqueros, barcos que últimamente han estado muy, muy metidos en sus rastilleros, este, en fin. Pero aquí estamos, con esta tradición ya de centenaria, más que centenaria, este, recordando que allá por los años sesenta, por los años setenta, esta era una procesión impresionante, cuando en esta procesión participaba, por ejemplo, la colonia china, cuando, este, traían esos lanchones de Fertica, recordarán los lanchones de Fertica, adornados con ángeles que portaban trompetas, adornados con dragones chinos, una mezcla intercultural increíble, de la cultura china, con la cultura puntarinense, en este caso, las, las tradiciones religiosas, de ambos, de ambas regiones del planeta, este, la Virgen del Mar, esta tradición, como decíamos al principio de la transmisión, no es únicamente que se celebre aquí en Punta Arenas, hoy, precisamente, domingo, dieciséis de julio, de dos mil tres, en los puertos españoles, tanto los puertos del Mediterráneo, como los puertos que dan en el Mar del Norte, este, arriba, este, en la parte norte de España, la zona de Galicia, esta es una tradición que hoy, precisamente, se ha celebrado ya, por el cambio de horario, pues, ya ha pasado esta celebración allá, en España, pero, sin duda, ha sido una tradición increíble a lo largo de todo, este, el planeta, la celebración de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Mar, patrona de los marineros, y aquí vamos junto a la lancha que lleva la Virgen, la imagen de la Virgen del Carmen, la imagen de Nuestra Señora del Monte Carmelo, en otro momento, en otro pase, vamos a estar hablando, precisamente, de ese cambio, de nombre, de Virgen del Carmen, a nuestra, de Nuestra Señora del Monte Carmelo, a Virgen del Carmen, porque la palabra Carmelo, tiene un significado, y la palabra Carmen, tiene otro significado, pero, en algún momento, vamos a estar hablando, a lo largo de esta transmisión, de esta procesión, vamos a estar hablando, precisamente, de ese cambio, y a, por qué, en realidad, se dio, y por qué, en algunas tradiciones, se habla de tradición carmelita, que no, precisamente, deriva de la palabra Carmen. Bueno, precisamente, voy a retomar lo que señaló la niña Fresi, hace un rato, de este acto de fe, que ha sido la tradición legendaria, que narra el origen de esta celebración, esta tradición de don Hermenegildo Cruz Cerceño, este chiricano que naufragó a la altura de Punta Guiones, y que fue, este, salvado, de acuerdo con la tradición, por Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Mar. Este, eh, Fresi hacía referencia, hace un rato, a esta embarcación que se perdió, al Cairo, sobre la cual hicieron, este, hasta una película. Efectivamente, la Virgen del Carmen, para los puntarinenses, para el gran grupo de pescadores, que conforma, eh, el grueso de la población puntarinense, la Virgen del Carmen, es el símbolo mayor de la fe. Es el símbolo mariano, eh, mayor. Y como decía Fresi, era costumbre, esperemos que lo siga haciendo, que los marineros, cada vez que se hacían a la mar, pues llevaban, portaban, en sus cuellos, el, el, escapulario, que tiene la Virgen del Mar, la, Nuestra Señora del Carmen, en sus manos, lo portaban, como un símbolo de confianza, como un símbolo de entrega, a esta Virgen del Carmen, que era la que rogaba, no sólo por los marineros, sino también, como lo hemos visto, en algunas ilustraciones, por las almas que estaban, en el purgatorio, que aspiraban a ir más allá, que aspiraban a ver a Dios. Esta es Nuestra Señora del Carmen, esta es la fe, que se ha mantenido, a lo largo de muchos años, aquí, entre, los, marineros, entre los pescadores, entre los hombres de la mar, que son, como les dije, prácticamente, el grueso, que ha conformado, esta sociedad porteña. También, Doña Fresi, que vivió, que se crió, en la zona de la Gran Chacarita, tiene experiencias, muy interesantes, en relación, con esta festividad, de la Virgen del Mar, y estas experiencias, las tiene la Niña Fresi, cuando, en esta zona, de la Gran Chacarita, estuvieron, hace bastante rato ya, dos sacerdotes españoles, que fueron, quizás, si la historia, me lo permite decirlo así, los forjadores, de estas sociedades, de la sociedad, del 20 de noviembre, de la sociedad, de Chacarita, de la sociedad, de Fraicasiano, de Madrid, de la sociedad, de Carrizal, estos dos sacerdotes, fueron, el padre, Santiago Tortosa, y el padre, Luis Arocena. Estos dos sacerdotes, en la década, de los años 70, finales del 70, principios de los 80, forjaron, estas comunidades, de la Gran Chacarita, y establecieron, precisamente, allí, en el canal, en el llamado, Canal de Fertica, la tradición, de la Virgen del Mar, allá, en el Canal de Fertica, en una zona, precisamente, poblada, de marineros, marineros. Entonces, a mí me gustaría, que la niña Fresi, que vivió, a flor de piel, esa tradición, que vivió, a flor de piel, un grupo de jóvenes, que en aquella época, se entregó de lleno, a la causa social, que promovieron, estos dos sacerdotes, y que, también les hizo, a estos jóvenes, que vivían, en sociedades, no muy, atractivas. Yo quisiera, que la niña Fresi, nos comente, y les comente, a todas las personas, que nos están, escuchando, y viendo, esta experiencia, de fe, cuando estos dos sacerdotes, que no desconocían, la tradición, de la Virgen del Mar, porque eran españoles, y la traían, también de allá, la trajeron, la impusieron, la renovaron, en Chacarita, en ese canal, de Chacarita. Es interesante, hablar, de los cantos, de esas misas, chacariteñas, que estos, los sacerdotes, pusieron, y de esa tradición, de la Virgen del Mar, que se trasladó, de la lengüeta de arena, a la zona, de la Gran Chacarita. Niña Fresi, usted nos podría contar eso. Claro que sí, don Manuel. Eran los años, ochenta, don Manuel, y entonces, los sacerdotes, Luis Arocena Pildán, y Santiago Tortosa Molina, en vista, de que la Gran Chacarita, era una comunidad llena, de pescadores, retomaron, esta tradición, puntarenense, que únicamente, se hacía, en Punta Arena, centro, la retomaron, para aquellas, comunidades, marginales, de la Gran Chacarita, como nuestros pescadores, tenían sus barquitos, pequeñitos, que a veces, solamente, los podían, se trasladaban, con remo, no tenían para comprar motores, pues no podían participar, de esta, procesión, en donde, cada una de estas pangas, van con unos motores, impresionantes, los pescadores, de la Gran Chacarita, pescadores, tradicionales, que, a remo, salían a pescar, y esos sacerdotes, retomaron, esta procesión, por el canal, de Fertica, se trabajaba, en las distintas, comunidades, en organización, de la procesión, inscribiendo, a los pescadores, artesanales, se realizaba, una rifa, para ver, cuál de los pescadores, iba a tener, la bendición, de llevar, en su panguita, o en su barquito, a la madre de Dios, a la virgen del mar, la patrona, de Costa Rica, las comunidades, de base, trabajaban, en las organizaciones, se ensayaban, cantos, don Manuel, como usted lo dice, verdad, recuerdo, aquel bolero, que estábamos hablando, junto al mar, verdad, sí, fuera de cámaras, hablábamos, de un bolero, que el padre Santiago, adaptó, para, la procesión, de la virgen, sí, sí, me acuerdo, vamos a ver, decía, frente al mar, danos tu bendición, y protégenos la paz, del corazón, y como es en muchos otros cantos, don Manuel, que se ensayaban en las comunidades, porque la gente no solamente cantaba en las botes, sino también, a la orilla del canal, las personas iban corriendo, se hacían altares, y de altar en altar, los niños, los jóvenes, todas las personas de las comunidades, eran una sola, o en un solo canto de amor, de agradecimiento, a la virgen del mar, por proteger a los pescadores, de la gran chacarita, no importaba, como lo dije antes, si la fecha caía entre semana, o fin de semana, siempre se respetaba el día de la celebración, y se hacía esta procesión, de la virgen del mar, se decoraban los barquitos, con papel crepé, con bombas, con banderines que se hacían, de hojitas de colores, los niños participaban, en las decoraciones de los botes, y aquello era una verdadera fiesta, muy pocos botes tenían motor, y entonces una procesión lenta, porque muchos iban a remo, verdad, y muchos disfrutando, verdad, de este evento tan maravilloso, después de la procesión, antes de la procesión, había una misa, en alguna de las comunidades, se salía con la imagen, se colocaba esta, en el marquito que había sido, que había ganado, verdad, la rifa para llevar la imagen, y todas las personas, de la gran Chacarita, disfrutábamos, de esa procesión, como una fiesta, habían ventas de comida, las familias llevaban comidas, en sus botecitos, se hacían cerca, de algunas playitas, ahí, de los playones del Manglar, don Manuel, y se disfrutaba, de una manera sana, en familia, de esta tradición puntarenense, que quiso llevarse, a la gran Chacarita, creo que, el padre Gustavo Meneses, en algún momento, don Manuel, quiso rescatar, esta tradición, verdad, de la gran Chacarita, y, este, poderla llevar, a, este, poderla otra vez, tener, verdad, para los, de la gran Chacarita, en el canal, de Fertica. Efectivamente, aquí estamos, en una zona, bastante turbulenta, del mar, verdad, este, estamos bordeando, el muelle grande, el muelle de cruceros, verdad, este, aquí estamos, una lancha, donde va la cimarrona, mire, mire, la cimarrona, que ahora, más tarde, va a tocar los payasos, verdad, estamos aquí, este, y, bueno, estamos en una zona, bastante turbulenta, porque, las embarcaciones, aquí estamos, escuchemos, a la, a la cimarrona. a la cimarrona. a la cimarrona. Bien, es parte, Freci, de esta alegría, del pueblo puntarenense, principalmente, de los pescadores, que, como usted, muy bien, lo describió, en esas comunidades, base, de la gran chacarita, que formaron, esos sacerdotes españoles, que, con gran tino, que, con gran sentido, del cristianismo, de esa fraternidad, cristiana, vinieron, y fundaron, allá, en la gran chacarita, a finales, de la década, de los años 70, y a principios, de los años 80, este, donde había, esos gruesos, de pescadores, que ya habían, para ese momento, emigrado, de la lengüeta, y se habían, asentado, en estas otras zonas, que estaban, comenzando a surgir, en Punta Arenas, y ahora, que usted, también, cantó, parte de esa, tradición, musical, que se forjó, recordemos, también, que, en los años, 70, 71, 72, aquí, en la parroquia central, de Punta Arenas, estando, el sacerdote, en ese momento, Fernando, Quesada Rojas, este, se grabó, un disco, precisamente, que cantó, Rodolfo Corrales, en ese momento, con la rondalla tica, sobre, la virgen, del mar, y que habla, de esa tradición, festiva, que se hace, en Punta Arenas, en algún momento, vamos a pedirles, a, en Radio Puerto, que cuando, suban estos programas, a Facebook, pues, los hagan acompañar, de esta pieza musical, porque, es una de las piezas, más bellas, que se ha compuesto, aquí, en Costa Rica, sobre, la virgen, del mar, quería, contarles, que la festividad, de la virgen, del mar, es una festividad, que supera, todas las festividades, de Punta Arenas, es una festividad, que supera, inclusive, ya, desde los momentos, mismos, de su fundación, esta festividad, superó, lo que eran, las fiestas cívicas, lo que era, la, y lo que luego, pasó a ser, los carnavales, de Punta Arenas, esta festividad, atraía gente, de todas partes, del país, porque, aparte, de lo que es, la fiesta, la alegría, del pueblo, también, reunía, lo que es, la fe, y entonces, la gente, venían a Punta Arenas, no sólo, por la, la fiesta, de lo que, Punta Arenas, siempre, se ha caracterizado, el baile, la fiesta, la alegría, sino, también, para, manifestar, esa fe, entonces, se dio, más o menos, con la festividad, de la Virgen del Mar, reunía, dos grandes líneas, del turismo, que es, el turismo, normal, que viene, por diversión, y el turismo, religioso, que es otro, ¿verdad? Y que aquí, en Punta Arenas, han tenido, tradiciones religiosas, que también, han tenido, que ver, con el turismo, y en este momento, a nivel, de la iglesia, católica, sé que el padre, Gustavo Meneses Castro, se está encargando, de, este, de analizar, esa relación, intrínseca, que muchas veces, hay, entre lo que es, el turismo, y la fe, el turismo, y la religión, ahorita, estamos, moviéndonos, bastante, ¿verdad? Este, nos está cayendo, el agua, de la, de la, este, embarcación, de los bomberos, ¿verdad? Que también, va, este, disparando agua, este, y aquí, estamos dando vuelta, ya, así, a la altura, de, el antiguo atún, de la antigua planta, enlatadora de atún, de Punta Arenas, empezamos a hacer, el, el, el regreso, ya, parece, ¿verdad? que estamos haciendo el regreso, que es tradicional, esta procesión, tradicionalmente, salía del estero, recorría todo este estero, y luego salía a la playa, y aquí, este, llegaba hasta el muelle grande, hemos llegado un poco más allá, del muelle grande, y ya comenzamos, el regreso, hacia el punto, de partida, niña Fresi, Sí, don Manuel, vio cómo se veía la orilla de la playa, llena de gente, don Manuel, cómo esta procesión, bien lo menciona usted, trae cualquier cantidad de turistas, que vienen a disfrutar, de esta fiesta puntarenense, de la Virgen del Mar, reúne a las familias puntarenenses, pero también, muchas personas, vienen de la capital, y nos acompañan, en esta, en esta, este, festividad, se veía muy lleno, el paseo de los turistas, don Manuel, como puede ver desde aquí, la capitanía, vea cómo se ve la gente, allá en la capitanía, verdad, reflejo, ya pasamos, este, vamos a pasar el muelle, de puntarenas, vemos cómo, este turismo, verdad, este empuje económico, para la provincia, de puntarenas, también como usted lo mencionó, el padre Carmona, vio la necesidad, de ayudar a la provincia, a través de este tipo, de celebraciones, y bueno, hasta la fecha, sigue esa visión, verdad, de este sacerdote, porque todos los vendedores, de, de comidas, aquí en puntarenas, se ven beneficiados, con esta actividad, puntarenas, es impulsado, pues el turismo impulsa, la economía puntarenense, el puerto, si puede, dice aquel logo, de los puntarenenses, y aquí estamos, Radio Puerto TV, a todos, todo el público, que no puede estar, gracias a las cámaras, de Radio Puerto, puede disfrutar, de este evento, agradecemos también, a Cocos Tour, que es, esta panga, en la que vamos, muy seguros, Don Manuel, verdad, con dos capitanes, y, este, con todos estos, amigos, de Radio Puerto TV, se escuchan, las bombetas, que suenan, los barquitos, decorados, en una de las primeras, este, procesiones, se cuenta, que la comunidad china, decoraba, a los barcos, con dragones, con figuras chinas, y también eran parte, de esta festividad, Punta Arenas, siempre ha sido, un cúmulo de culturas, y todas, unidas, a través, de la celebración, de la Virgen del Mar, disfrutamos, de esta fiesta, familiar, que los puntarenenses, año tras año, van, haciendo, la tradición, vamos creando, historia, a través, de esta, estas celebraciones, de fe, la fe, que todos, tenemos, en la Virgen del Mar, que la Virgen del Mar, proteja, nuestra Punta Arenas, en estos momentos, en donde, Punta Arenas, pasa por una situación, social, bastante difícil, donde los jóvenes, puntarenenses, necesitan, oportunidades, para salir adelante, donde muchas personas, carecen de empleo, donde muchas personas, también, están sufriendo, por el flagelo, de las drogas, pedimos a la Virgencita, del Mar, que cubra, a Punta Arenas, con su manto, estos actos, de fe, fortalecen, los valores sociales, tan, ausentes, a veces, en las, en la sociedad, puntarenense, y en la sociedad, costarricense, agradecemos, a todas, aquellas personas, que de una u otra manera, hacen posible, el rescate, de valores, a través, de este tipo, de actividades, que la Virgen del Mar, proteja, a todo, Punta Arenas, agradecemos, también, a todas las personas, que han sido, parte, de, perpetuar, este tipo, de tradición, puntarenense, es hermoso, de verdad, don Manuel, ver como, estas panguitas, verdad, van siguiendo, a la Virgen, en aquella embarcación, el Rey. Sí, claro, este, doña Fresi, este, es interesante, bueno, ahora, se mencionó, en algún momento, que, en estos momentos, las pangas, todas, tienen motor, y entonces, pues, este paseo, marítimo, se hace, relativamente, rápido, sin embargo, pensamos, que allá, en los años, catorce, quince, veinte, del siglo veinte, este, estas pangas, eran, este, jaladas, por, por, por velas, porque, inclusive, hay fotografías, algunas fotografías, en que se ven, las embarcaciones, con velas, y entonces, estaban, a merced del viento, y pues, es interesante, ver como, todo ha cambiado, pero, la fe, de este pueblo, puntarenense, la fe, de estos pescadores, como señalaba, este, ahora, la niña Fresi, pues, sigue, de pie, sigue en pie, y, este, sigue siendo, el centro, sigue siendo, el motor, de, que maneja, la intimidad, de estos, este, marineros, de estos pescadores, que, precisamente, mantienen, esta fe, en esa tradición, aquí, hacia atrás, un panorama, este, bastante, increíble, de todas las embarcaciones, aquí, a un lado, tenemos la embarcación, de la Virgen del Mar, que está bordeando, precisamente, el muelle grande, el muelle, de cruceros, allá, al fondo, tenemos, la antigua, aduana, de puntarenas, hoy, edificio, que pertenece, a la UTN, a la Universidad Técnica, Nacional, y tenemos, toda la costa, de la playa, puntarenense, vemos, muchas, tiendas, muchas, toldos, que los tienen, los turistas, a lo largo, forman una gran, una inmensa fila, a lo largo, de toda la playa, que están, precisamente, presenciando, este tradicional, desfile, de las lanchas, en honor, a nuestra señora, del Monte Carmelo, que precisamente, hablábamos ahora, hace un rato, de la diferencia, entre la palabra, Carmelo, y la palabra, Carmen, nuestra señora, del Monte Carmelo, es una, virgen, que se le rinde, culto, en un monasterio, en el monte, precisamente, llamado, Carmelo, o Carmel, este monte, está, en lo que hoy es, Israel, al norte, de Israel, y la palabra, Carmel, en lengua, hebrea, significa, precisamente, jardín, de Dios, entonces, esta virgen, fue vista, por, uno de los, monjes, de este monasterio, que está, en el monte, Carmelo, el monje, Samuel, Stock, que luego, fue, este, canonizado, y se le llama, San Samuel, Stock, este, tuvo la visión, de la virgen, con el escapulario, el niño, y se le llamó, nuestra señora, del monte, Carmelo, o, nuestra señora, del jardín, de Dios, luego, por una similitud, fonética, la palabra, Carmelo, pasó, a, Carmen, la palabra, Carmen, no es hebrea, la palabra, Carmen, es una palabra, latina, que significa, canto, y no tiene, nada que ver, con la palabra, Carmelo, en realidad, la advocación, mariana, a la que representa, esta, esta, virgen, es la virgen, del monte, Carmelo, verdad, la virgen, del monte, Carmelo, que por una, este, cuestión fonética, se trasladó, la palabra, Carmelo, a Carmen, pero en realidad, como todavía, este, a nivel inconsciente, en la escuela, del Carmen, de Punta Arenas, de barrio, el Carmen, se dice, que es, la, los carmelitas, verdad, este, y, este, ahí, precisamente, tenemos, esta, esta tradición, de la lingüística, digamos que sí, que es, que remonta, al origen, precisamente, de la virgen, del monte, Carmelo, que también, fue, ya, en la misma Europa, pasada, a, virgen patrona, de los marineros, esto, en, este, España, principalmente, verdad, bien, aquí, estamos, con juegos de pólvora, también, con bombas, que se explotan, en esta, tradicional paseo, de la virgen del mar, muy concurrido, allá, al fondo, a nuestra derecha, tenemos la playa, de puntarenas, totalmente, concurrida, de personas, y son, bastante, las embarcaciones, no hemos, no hemos contado, las embarcaciones, doña Fresi, no hemos contado, las embarcaciones, pero calculo, que van, unas, cuarenta, cincuenta, embarcaciones, o más, verdad, bueno, aquí, me están diciendo, aquí, en la, lancha que vamos, que tal vez, unas doscientas, en fin, no hemos contado, no nos hemos dado, a contar, porque, pues, este, es un poco difícil, hacerlo, desde, desde este punto, en que vamos, pero, sí, son muchas, las embarcaciones, verdad, que, este, eh, tenemos participando, en esta, tradicional, procesión marítima, aquí, en Punta Arenas, en honor, a la virgen del mar, esta, es una tradición, única, en Costa Rica, solo, en el puerto, de Punta Arenas, se celebra, esta tradición, esta procesión marítima, todos los años, más o menos, el dieciséis, de, este, julio, que es el propio día, de nuestra señora, del monte Carmelo, pero, esta procesión, tiene, se planea también, con base, en la marea, entonces, pues, este, hay que contar también, con la situación, de la marea, porque los barcos, las pequeñas embarcaciones, tienen que entrar, con marea llena, a lo que es, el estero, igual, las embarcaciones grandes, que son embarcaciones, de gran calado, tienen que entrar, muchas, al estero, y no lo pueden hacer, con la marea baja, porque, esto haría, que la parte de abajo, del barco, se, quede pegada, en la, en el lodo, en el fango, del fondo, del estero, por eso, esta procesión, siempre se planea, aunque no sea, un día, 16 de julio, pero, en sus cercanías, porque tiene que ver, con la marea, doña Fresi, creo que, entiende mejor, estas cosas, porque su papá, que fue, el gran buchón, el gran buchón, verdad, entiende mucho de eso, bueno, ahorita, nos estamos acercando acá, porque se va a hacer, la bendición, vamos a pasar, el micrófono, a don Roger, que se va a encargar de eso, vamos a conversar, con, nuevamente, con Johnny Ergueras, para que nos informe, de lo que, el acontecimiento, que se va a dar, en este momento, ok, bueno, ahorita, estamos en, en comunicación directa, con lo que es, guardacostas, y la organización, lo que vamos a, a ver ahorita, es, donde van a pegar, la embarcación, que viene la virgen del mar, con la, capitán, Hemingway, que es la que, que está ahorita, afondeada, para proceder, a hacer la bendición, de las embarcaciones, verdad, eso es, eso es un acto importante, para nosotros, que andamos en el mar, para las personas, que viven de la pesca, esa bendición, verdad, esa, esa, ese cariñito, que nos da la virgencita, todos los años, que bueno, que bueno, de verdad, bueno, y luego de la información, don Manuel Alvarado, describe todo lo que va a acontecer, a partir de este momento, bueno, la bendición, es una, una, una acción tradicional, que desde la primera, vez, que se hizo esta, este paseo marítimo, se practica, desde la lancha, principal, que es la lancha, que lleva, la virgen, que precisamente, en aquel momento, el 26 de julio, de 1914, este, se le llamó, la lancha capitana, se, desde ahí, el señor obispo, en este caso, vamos a ver, si está el señor obispo, de la diócesis de Punta Arenas, don Oscar, el monseñor Oscar, este, da la bendición, a todas las embarcaciones, que participan, en el paseo marítimo, en honor, a la virgen, del Carmen, la virgen, del mar, en este momento, este, la lancha, que lleva a la virgen, el barco, que lleva a la virgen, está aquí al frente, las otras embarcaciones, se están, posicionando, más o menos, a su alrededor, para que así, este, puedan, este, participar, de este acto, este, religioso, que es la bendición, no sé, si la niña, ofrece, si quiere, decirnos, algo al respecto, no estamos aquí, cerca, de donde está, encallado, el fera, don Manuel, yo creo que sí, creo que sí, creo que estamos, muy cerca de acá, las embarcaciones, se están, rodeando, al barco, donde está, la virgen, la imagen, de la virgen, las lanchitas, acercan, y se, posicionan, para recibirle, esta bendición, eso es una tradición, desde la primera, procesión, que se hizo, siempre, este, se posicionan, en un lugar, para que, estas embarcaciones, reciban la bendición, de la virgen del mar, después de esto, don Manuel, se acostumbra, que muchos, 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 de estas lanchitas, se van a las islas, cercanas, llevan un almuercito, y comparten, en familia, en las islas, cercanas, claro, que sí, ya, desde tiempos, antiguos, era tradición, que después, de la bendición, cuando ya, la, muchas de las lanchas, regresan al estero, de Punta Arenas, este, otras, se dirigen, hacia las islas, cercanas, del golfo, la isla de caballo, la isla de venado, la isla de los negritos, inclusive, antes, este, la, ya, en estos momentos, están los aplausos, dándose, este, eh, y se le dan, vivas a la virgen, las está dando, el, padre, rugama, el padre rugama, es el que está dando, los aplausos, y las vivas a la virgen, allá, en la embarcación, eh, capitana, la embarcación, que lleva la virgen, allá, está el padre, Rigoberto, segura, cura párroco, de Punta Arenas, cura párroco, de la catedral, de Punta Arenas, las embarcaciones, continúan, poco a poco, aquí, acercándose, les contaba, que antiguamente, eh, muchas de estas embarcaciones, los días domingo, hacían, un viaje tradicional, a la isla de San Lucas, cuando esta, era un presidio, bueno, vamos a escuchar, la cimarrona, que nos toca aquí, en, en el momento, de la bendición, este, de la bendición, de la virgen, a las embarcaciones, de todos los marineros, de todos los pescadores, aquí, en, el paseo marítimo, de la virgen del mar, en Punta Arenas, allá, podemos ver, en embarcación, este, el rey, que es la embarcación, que lleva la virgen, que, este, el sacerdote, Rigoberto, Rigoberto, Segura, están poniendo, ya, la, el, 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 el recipiente, que contiene, el agua bendita, con la que van, a realizar, la, este, y, y, allá, están, dando, ya, en estos momentos, pueden ver, ustedes, dando, los sacerdotes, la, bendición, a, las, diferentes, este, embarcaciones, que, poco a poco, van, a ir pasando, por los costados, de, la embarcación, el rey, que, es la embarcación, que tiene, la imagen, de la virgen, del, este, del mar, ahí van, las, las embarcaciones, pequeñas, los bongos, las pangas, con rama de mirto, me indica, la, la niña, Fresi, están dando, la bendición, van pasando, todas las embarcaciones, eh, junto, a la embarcación, al barco del rey, que es la que tiene, la, la imagen, y aquí, en la embarcación, en la que vamos, la, la Cocos, se está acercando, precisamente, se está enrumbando, para tomar, este, la fila, de, en estos casos, de las, distintas embarcaciones, las filas, van muchas pangas, pequeñas, este, para recibir, la bendición, de parte, de los sacerdotes, que están participando, en este, paseo marítimo, en esta procesión, de la, Virgen, del mar, 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 estamos, estamos, tratando, este, entrar, porque, son muchas, las embarcaciones, y pues, este, es un poco difícil, para, el capitán, manejar, aquí, ya nos estamos, acercando, bastante, a la, embarcación, de la Virgen, y, en este momento, precisamente, nos están dando, la, bendición, aquí, verdad, precisamente, aquí, pasamos, en estos momentos, como pueden ver ustedes, estamos pasando, frente, al barco, ya, hemos recibido, ahí está, el agua, cayendo, ya, 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 retirar, así, que, ya, hemos recibido, la, eh, bendición, verdad, ya, hemos recibido, la bendición, y, este, vamos a irnos, eh, retirando, para que las otras lanchas, tengan, la oportunidad, hemos, hemos visto, como, este, muchos de los, eh, pescadores, de los marineros, reciben el agua, bendita, y se persinan, eso, hace alusión, eh, a la, a la fe, y también, le hacen una cruz, a la, a la embarcación, en la que van, eso evidencia, esta fe, que ha tenido, eh, el pueblo puntarenense, por, este, nuestra señora, del monte Carmelo, la virgen del mar, patrona, de los marineros, y esta es la tradición, que hace ciento nueve años, se, lleva a cabo aquí, en Punta Arenas, la única, eh, tradición marítima, que se tiene aquí, en, en esta, en este país, y que se vive aquí, precisamente, en el puerto, de Punta Arenas, estamos transmitiendo, en vivo, por Radio Puerto TV, la forma diferente, de hacer radio, y televisión, en Punta Arenas, Don Roger, ¿qué momento más importante, estamos llevándoles a ustedes, en este momento, totalmente vivo, como siempre Radio Puerto, llevándoles a ustedes, los eventos, importantísimos, que suceden, en la ciudad, de Punta Arenas, eventos, de positivismo, acá, Punta Arenas, no es solamente, lo que la televisión, saca, en noticias, no, Punta Arenas, tiene, eventos, tan importantes, como el día de ayer, el tope, que reunió, tanta gente, acá en Punta Arenas, hoy, nos quisimos venir, unirnos, a esta tradición, que vive, los punta arenenses, desde hace 100 años, y aquí, estamos participando, del momento, en que, la iglesia católica, está, dando la bendición, y hay que ver, como los, las diferentes embarcaciones, buscan, esa, esa manera, que podemos decirlo así, que a otros, le podrán parecer, quizá no, no es muy buena, es una manera, de acercarse a Dios, y yo creo que esto es importante, es muy lejos, pensar, en las emociones, y que puedas, acá, a través de las embarcaciones, tienen un acercamiento, con Dios, y eso hay que rescatarlo, eso hay que señalarlo, eso hay que contárselo, a usted, que nos está viendo, donde quiera, que se encuentre, no solo en Costa Rica, sino fuera, de nuestro país, esta tradición, es importantísima, y hoy, hoy más que nunca, reafirmamos, que Punta Arenas, como muchos creen, se muere, al llevarse las instituciones, públicas, fuera acá, del distrito primero, no señores, esto nos da, nos indica, que hay un renacer, Punta Arenas, es una ciudad, turística, a la que tenemos que empezar, a trabajar, todos los porteños, darnos cuenta, que somos nosotros mismos, los que debemos iniciar, la labor, de que Punta Arenas, sea un destino turístico, no para los costarricenses, si no fuera de allá, de acá, de nuestras fronteras, hay muchas, muchas cosas lindas, que tiene Punta Arenas, como son, su estero, como son nuestras islas, y muchas cosas más, que queremos a partir de ahora, mostrarles a ustedes, para poder, decir, que Punta Arenas, tiene, un desarrollo, futuro, que todos, vamos a vivir, esto es Punta Arenas, señores, Punta Arenas, no es, malas noticias, a partir de ahora, Punta Arenas será, una ciudad turística, un, un puerto turístico, no solo para los costarricenses, sino, a nivel, a nivel mundial, yo creo, que lo que hoy, hemos visto, nos da en manifiesto, todo ese potencial, que tenemos, para explotar, Radio Puerto TV, le ha querido, llevar esto a usted hoy, que usted lo vea, le voy a pedir, usted está viendo, usted está viendo, esto que estamos haciendo, bueno, pues, llévenlo a otros, compártalo, compártalo, para que muchos más, se den cuenta, lo que es Punta Arenas, que Punta Arenas, no solo son las noticias malas, que dan nuestros, noticieros de televisión, no, Punta Arenas, acá, la mayoría, somos gente buena, somos gente que, esto resalte, que esto resurja, que hemos querido, llevar a ustedes, vamos a seguir con esta, información, y, con toda esta historia, que tanto, la niña Fresi, como Manuel Alvarado, hoy, nos cuentan, damos gracias, de verdad, por contarnos, por tenerlos, en nuestro panel, de información, gente que sabe, de historia, y esto que ustedes, están viviendo hoy, es historia, Manuel. Muchas gracias, don Roger, aquí seguimos, este, bueno, ya, este, han pasado, prácticamente, bastantes lanchas, para recibir la bendición, las bombas, siguen, reventándose, este, aquí, muchas embarcaciones, privadas, otras, de turismo, verdad, que están participando, este, en este tradicional, paseo marítimo, en honor, a nuestra señora, del Carmen. Vemos, don Manuel, cómo se alinean, verdad, todas las embarcaciones, para recibir, esta bendición, de parte de, un grupo grande, de sacerdotes, que están en la embarcación, el rey, verdad, y que, este, se están dedicando, a bendecir, constantemente, todas estas embarcaciones, que pasan por aquí, vemos, el papel tan importante, de los guardacostas, acomodando, las embarcaciones, para que no haya, ningún problema, ya se saludaron, algunas amistades, don Randall, que andaba por ahí, desde acá, puedo ver, algunos estudiantes míos, del José Martí, que también se dedican, a la pesca, este, vemos, entonces, como todas, todas estas personas, este, que nos acompañan, en esta bendición, de la Virgen del Mar, esta fiesta, disfrutan, grandemente, verdad, de lo que puede, ser, este acto, de fe, que reúne, a tantas personas, en honor, a la Virgen del Carmen, Radio Puerto TV, lleva para ustedes, este evento, también, también, quiero darle, las gracias, a don Mario Zamora, por Cocos Tour, que nos hace, eh, estar aquí, en medio, de esta, bendición, de la Virgen del Mar, agradecer, a la gente, de Guardacostas, y a cada uno, de los pescadores, que, hace, que esta fiesta, se perpetúe, año, tras año, la familia, de Radio Puerto TV, en cada uno, de estos eventos, importantes, realzando, las costumbres, y tradiciones, puntarenenses, que son, tan importantes, para lo que es, crear nuestra historia, y resaltar, todo lo que es, la cultura, del puntarenense, don Manuel, disfrutando, la mirada, hacia, la playa, la orilla del mar, llena de gente, llena de turismo, niños, bañándose, en la orilla, y familias enteras, disfrutando, de esta fiesta, puntarenense. ¿Qué es, niña Fresi? Aquí estamos. Es difícil, calcular, el número, de embarcaciones, que están participando, en esta, procesión marítima, en honor, a la Virgen del Mar, número de personas, que participan, en esta, en esta fiesta, porque, miles, si contáramos, todas las que van, en cada embarcación, pues son, en realidad, miles de personas, las que están participando, en esta, procesión marítima, este, eh, eh, las lanchas, siguen, este, eh, pasando aquí, para recibir, la bendición, son, lanchas, ¿verdad? Y, los guardacostas, como, se están encargando, de, este, ordenar, ese paso, para que no haya ningún, incidente, no haya ningún, contratiempo, ¿verdad? Con las embarcaciones, que pueda, eh, producir, un, un, un accidente, o algo que, pues, no queremos, aunque, pues, sabemos que, tradicionalmente, ha habido accidentes, en esta, eh, procesión, recordamos, muchos años, ¿verdad? Tal vez, unos 50 años atrás, que uno de los, participantes, uno de los turistas, que participaba, en esta procesión, perdió sus dedos, los dedos de una mano, porque, la embarcación, los llevaba fuera de, de, y, la embarcación, pegó con otra embarcación, y ahí, le trituraron los dedos, a este turista, ¿verdad? También, como anécdota, interesante, que, este, cuando se dio la primera, procesión, que fue, como dijimos, el 26 de julio, de 1910, el padre, eh, José Daniel Carmona, había, eh, hablado ya, con los músicos, de la banda de Punta Arenas, para que, este, amenizaran, esta procesión, y, resulta, que los músicos, no podían, amenizar, esta procesión, porque, en este momento, precisamente, para esta época, están las fiestas, de Chómez, y ya ellos, se habían comprometido, a participar, en las fiestas, de Chómez, pero, curiosamente, y como milagro, de la Virgen del Carmen, este, los vecinos, de Chómez, cuando se dieron cuenta, de que, si va a ser, esta, este paseo marítimo, por primera vez, accedieron, a que la banda, no fuera a Chómez, sino que participara, en esta, eh, procesión, ¿verdad? y fue así, como, este, la banda, pues, no fue a Chómez, sino que participó, en esta primera, procesión marítima, allá el 26 de julio, de 1914, esa es una, una anécdota, interesante, ¿verdad? porque, este, pues, eh, uno pensaría, que en esta procesión, pues, nunca ha pasado nada, pues, sí, tiene sus anécdotas, ¿verdad? este, igual, las fiestas de la Virgen del Mar, siempre han tenido, pues, las lluvias, las lluvias siempre han acompañado estas fiestas, porque estamos, en un mes, totalmente lluvioso, aunque venimos, en este momento, saliendo de lo que es el veranillo de San Juan, pero, pues, la, la, la lluvia siempre ha estado presente, en estas fiestas, y allá en los años 70, pues, a veces, también, eh, vientos huracanados, levantaron, en todos los kioscos de la playa, en los, los puestecitos de la playa, que, este, participaban, dentro de esta, eh, fiesta, en honor a la Virgen del Carmen. Siguen pasando las embarcaciones, grandes, que vienen allá atrás, un poco atrás, ¿verdad? Para que pasen, este, a la, a la bendición, ¿verdad? Faltan esas embarcaciones, todavía, han pasado las más pequeñas, las más grandes, todavía faltan, y, estamos a la espera, de que estas embarcaciones, grandes, se enfilen, a la orilla, de la embarcación, del rey, lleva la, la Virgen del Carmen, ¿verdad? Este, aquí están llamando a alguien, para entrevistar, eh, vamos a ver, si es posible, que las embarcaciones, se puedan, hacer una al lado de otra, para que, este, se produce, esa entrevista, estamos aquí, tratando de, ¿verdad? Y aquí, pues, esa entrevista, se la vamos a dejar, a la voz oficial, de Radio Puerto TV, Roger. Gracias, don, don, don Manuel, Pérez, ah, ya, vamos a, hablar con él, eh, que nos, Rory, que nos describas, para Radio Puerto, todavía estamos en vivo, en este momento, para, eh, todo este acto, que estamos llevando, el día de hoy. Bueno, estamos orgullosísimos, de ser porteños, en primer lugar, en realidad, esto es una muestra, de nuestra cultura porteña, esta procesión bellísima, y para los que somos, creyentes y católicos, significa muchísimo, el, el ponernos en manos, en el amparo de la Virgen, del Monte Carmelo, y de verdad, que estamos, contentísimos, de ver tantas embarcaciones, tanta gente en la playa, y desde el punto de vista, turístico, magnífico, así que estamos, como le digo, orgullosos, de ser Cédula 6. Ronnie, conversaba con, con Johnny Arguez, ahorita, y le decía, que esto nos da, para creer, que es el turismo, que mucha gente cree, que Punta Arenas muere, porque se están llevando, las instituciones, públicas, para el roble, no, hoy, cuando yo observo, la cantidad de embarcaciones, nos damos cuenta, que es una oportunidad, de desarrollar a Punta Arenas, como tiene que ser, turísticamente. Claro, Punta Arenas sigue siendo, y seguirá siendo, el lugar de los, de los costarricenses, en realidad, estamos a una hora y media, de San José, tenemos todo el potencial, turístico, para desarrollarnos, y seguimos siendo, una provincia, que a pesar, de ser una playa, tenemos una ciudad también, y eso, no lo tiene ninguna playa, de este país, así que tenemos, que explotar, ese, esa facilidad, que tiene Punta Arenas, para el turista, y seguir, sintiéndonos orgullosos, de ser Cédula 6, embajadores, del ceviche, del Churchill, de las pianguas, del vigorón, que más podemos pedirle, a la vida, somos porteños, y estamos orgullosísimos, de eso. En los años 70, había un locutor, de radio, de una emisora, en aquel entonces, que se llamaba, Radio Popular, que todavía está vivo, don Luis Gerardo Roja, que muchos lo han conocido, también, a través de la televisión, él decía, en aquel entonces, lo que hoy tenemos que revivir, Punta Arenas, el balneario, por excelencia, de los costarricenses. Claro que lo es, o sea, la gente puede venir, con poco presupuesto, a este lugar tan hermoso, y cuando uno ve, estas actividades, estas lanchas, este montón de gente, y todo el fervor, hacia la Virgen del Carmen, definitivamente, seguimos creyendo, que es el mejor lugar, del mundo. Hoy yo, yo decía, Ronnie hace un momento, que cuando yo, observo, y le voy a hablar con franqueza, yo no soy, yo no profeso, la religión católica, pero si soy respetuoso, de todo lo que sucede, hoy, los portaños, me han demostrado, con esto que hemos visto, hoy, el acercamiento, que están buscando con Dios. Claro, independientemente, de la fe que profesemos, definitivamente, María Santísima, para los que somos católicos, nos lleva a Jesucristo, y de verdad, que lo, sabemos que es así, y de verdad, orgullosísimos, orgullosísimos, esto es una maravilla, yo soy feliz, de ver puntarenas, otra vez, como era antes, esto parece, como los tiempos del ayer, ¿no le parece? Hoy, cuando observamos, no solo la cantidad de lancha, sino la gente, apostada en la playa, observando este acto. Claro, no, 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 definitivamente, un orgullo absoluto, y puntarenas, sigue siendo el lugar más bello del planeta, como le dije anteriormente. Muchísimas gracias, gracias a usted por este espacio, de verdad, que visiten puntarenas, es lo mejor que puede haber. Nosotros somos porteños, estamos aquí. De otro lado, o los que están hoy, escuchando Radio Puerto, definitivamente, este es el mejor lugar del planeta. Así es, gracias, Ronnie. Bueno, han escuchado, a Ronnie Pérez, hoy muy emocionado, muy emotivo, don Manuel, y es que, a mí personalmente, se lo digo así, me ha preocupado mucho, cuando oigo a la gente, creyendo que puntarenas muere, porque las instituciones, públicas, va para el Roble, no, hoy, hoy esto nos demuestra, el resurgir, de un puntarenas turístico. Efectivamente, don Roger, puntarenas, desde que nació, nació pensando en el turismo, la lengüeta se formó precisamente, como una lengüeta turística, y eso precisamente, es lo que, nos ha mantenido, la pesca, y el turismo, y la pesca, pues no se está yendo, hay que luchar por ella, y esta procesión marítima, precisamente, es una manifestación, de que los pescadores, siguen ahí, de que los pescadores, siguen luchando, por sus familias, de que los pescadores, siguen, vivos, y que va a ser difícil, quitarlos, esta es, una muestra de eso, don Roger, y por eso estamos aquí, y por eso, esa fe de los pescadores, en la virgen, del mar, en la virgen del carmen. No, hoy, yo, le estoy franco, yo le doy bendiciones a Dios, de haberme dado esta oportunidad, ¿por qué? Porque desde nuestro medio, hemos sido, los que nos escuchan, gente que nos preocupa, el resurgir de Punta Arenas, y hoy, cuando hemos visto, van a, esperen, ya les digo a la gente, esperen grandes cosas, de Punta Arenas, y esperen cosas importantes, de Radio Puerto TV, levantando a Punta Arenas, como tiene que ser, una ciudad turística, una ciudad, que no solamente, es el centro, el distrito primero, de Punta Arenas, son sus islas, son el estero, son muchas cosas, que tenemos que darle a conocer, al mundo, que Punta Arenas tiene. Si, don Roger, y también necesitamos, empresarios turísticos, que tengan visión, de futuro, que puedan ver, más allá de la nariz, de la punta de la nariz, para que, esas bellezas, que usted ha mencionado, el estero, las islas, nuestra playa, no hay otra playa, no hay otra playa, como lo dijo ahora, el señor Ronnie Pérez, que sea playa, y ciudad, al mismo tiempo. Las playas, las playas, pueden ser playas bellísimas, playas de arena blanca, de conchitas, y demás, pero no hay una ciudad, que es la infraestructura turística, precisamente, que llama, al turismo, porque, está ahí, hay supermercados, hay supermercados, hay iglesia, para el que quiera, porque el turismo, religioso, es otra forma de turismo. Hay algo muy importante, don Manuel, una clínica hospital, a 150 metros de la playa. Efectivamente, hay una clínica, que está ahí, y que tiene, aunque la gente no sepa, grandes, médicos, grandes, tecnológicos, efectivamente, que, este, pues, precisamente, recorremos la historia hacia atrás, cuando, don Juan Rafael Mora Porras, ordenó, la creación del hospital, en aquel momento, San Rafael, lo hizo pensando, en el turismo, lo hizo pensando, que a este puerto, iban a llegar, muchos barcos, muchos marineros, y que, algunos, por supuesto, iban a enfermar, y que necesitaban, esa atención médica, y ahora, tenemos, clínica hospital, muy avanzada, lógicamente, con grandes médicos, con una excelente, la doctora, este, estamos, creo, que, a la vanguardia, y es que, la gente, tiene que ver, precisamente, Pontarenas, como ese puerto, ese lugar, ese lugar, ese punto turístico, de Costa Rica, que está, a la vanguardia, y Radio Puerto, pues está también, a la vanguardia, con todo lo que se produce, aquí en Pontarenas, verdad, con todo lo que se da, con todas las actividades, deportivas, culturales, religiosas, y demás, está Radio Puerto TV, no, y les digo a todos los que nos ven, y nos escuchan, esperen grandes cosas, Radio Puerto, no va a pasar solamente, de ser un medio, de información, en algunos días, se va a enterar, de muchas cosas positivas, pensando, en que Pontarenas, debe resurgir, pensando, en que en Pontarenas, debe ser lo que sea, solo le digo, a los porteños, no esperemos, que sea la municipalidad, solamente, no esperemos, que sea el gobierno central, unidos, unidos nosotros, empresarios, medios de comunicación, y todo lo demás, podemos llevar adelante, este Pontarenas, solo es, ponernos a trabajar, don Manuel. Así es, don Roger, las cosas, no caen del cielo, las cosas, no caen del cielo, por más fe que tengamos, en la Virgen del Carmen, pues dice Dios, ayúdate, que yo te ayudaré, y entonces, pues los porteños, tienen que empezar, a tener esa visión, de que hay que, que quiere, sea que caiga, y esa es la lucha, de los puntarenos, puntarenenses, en esta, esa es la manifestación, que los puntarenenses, estamos haciendo hoy, en esta procesión, de nuestra señora, del mar, doña Frecy, la noto muy callada, usted hace rato, como que quiere, quitarnos el micrófono, don Manuel, viendo que ya, las embarcaciones, se van dispersando, verdad, cada una, después de la bendición, va, tomando, el rumbo, que gusten, algunos van, para algunas islas, algunos van, ya buscando, sus hogares, verdad, la procesión, ya terminó, y pues, podemos ver, como las, este, el mar va quedando, verdad, sí, vamos a pasarle, a don Roger, es que, quiero decirle, a las personas, que nos ven, y nos, situación importante, que se está, donde se da, la solidaridad, desde el porteño, la solidaridad, del porteño, cuando, un hermano, un amigo, una situación, se nos presenta, voy a conversar, acá, con el capitán, Johnny, para nos hable, que ustedes pueden ver, ya, va a venir la cámara, para que se vean, que en este momento, la embarcación, en la que nosotros viajamos, trae remolcada, otra, y, don Johnny, nos explica, que es lo que se está, dando en este momento, Johnny. Bueno, este, don Roger, ellos, la embarcación, que tenemos aquí atrás, se quedó sin embriague, sin marcha, verdad, y como lo describía usted, eso es lo que somos nosotros, los porteños, o sea, en alta mar, y, somos uno solo, o sea, el mal de uno, es el mal de todos, y cuando estamos bien uno, estamos bien todos, y eso es prácticamente, lo que usted escribía, la solidaridad, la empatía, el amigo, el hermano, en alta mar, todos somos una sola familia, y por ende, pues, este, cuando alguien, le está pasando mal, pues, es el mal de todos, verdad. Esto nos sirva, de ejemplo, para lo que hemos venido hablando, de sacar, apuntar, en esa adelante, es de esta manera, unidos unos con otros. Correcto, el porteño, siempre ha sido solidario, el tico, verdad, el costarricense, en general, siempre hemos sido, cuando hay que unirnos, los unimos, y en este caso, ni se diga, verdad, eso es algo que, normalmente, se da en alta mar. Gracias, Johnny, bueno, hemos querido llevarles este momento, importante, que se ha dado, con la embarcación, que nosotros, vamos acá, y que, al quedar, los amigos, pues, ya sin poder manipular su embarcación, pues, aquí, muy inmediatamente, fueron segundos, para que, se activaran los, los protocolos, y aquí va, por nuestra embarcación, en la vía, digo nuestra, porque aquí viajamos, verdad, la unidad, este, oficial, de la unidad acuática, de Radio Puerto. Gracias, Johnny, ahora sí, seguimos con Manuel, y la niña, ya vamos de vuelta, Manuel, aquí, disfrutando, de este bello paisaje, puntarenense, gracias a Don Cleber, gracias a toda la gente, gente de Radio Puerto TV, vemos los juegos, mira Manuel, allá el kamikaze, a la orilla del mar, el famoso martillo, vemos a toda la gente, podemos ver, este hermoso paisaje, de nuestras islas, lo que decíamos, algunas embarcaciones, se dirigen a las islas, a pasar la tarde allá, un almuerzo, en familia, y nosotros, desde Radio Puerto TV, pues, ya vamos de regreso, este, al, del lugar que partimos, ya vamos de vuelta, dándole el agradecimiento, a Cocostura, nuestros, capitanes, que nos han acompañado, durante este viaje, al equipo, de Radio Puerto TV, a Don Carlos, que nos acompaña, en este tour, verdad, y todas estas, personas maravillosas, que han sido parte, de esta, bella procesión, de la Virgen del Mar, esta tradicional, este, esta tradición, que nos reúne, todos, alrededor, de nuestro, de este acto, de fe, de la Virgen del Mar, Don Manuel Alvarado, si, un acto de fe, efectivamente, que año tras año, este, reúne, a muchos puntarenenses, y principalmente, a gente, que no es de Punta Arenas, que desde el mismo momento, de su funda, de su creación, en 1914, visita Punta Arenas, para esta época, a pesar de que estamos, en medio, de la estación lluviosa, saliendo, eso sí, de la, de la, este, del veranillo, de San Juan, pero, nos visita, para disfrutar, de esta tradición, religiosa, en honor, a nuestra señora, del Monte Carmelo, nuestra señora del Carmen, Nuestra Señora, del Mar, patrona, de los marineros, patrona, de los pescadores, ya estamos aquí, regresando, estamos pasando, cerca, de la, de la punta, ya vamos, cercanos al hotel, a la mar, al hotel, las brisas, para, enrumbarnos, a la punta, y, ingresar, a las aguas, del estero, que era precisamente, la ruta, que tenían, las embarcaciones, antiguas, cuando llegaban, a Punta Arena, si recordamos, que el muelle grande, o muelle de cruceros, en estos momentos, no existía, y lo que existían, eran los muelles, que estaban, al lado del estero, a la altura, de lo que hoy es, el gimnasio municipal, Francisco Robledo, y Barra, entonces, las embarcaciones, tenían que entrar, al estero, para, atracar, en el muelle, que estaba, a esta altura, y tenían, que esperar, precisamente, la marea alta, porque, si no, eran embarcaciones, grandes, de gran calado, y si no, pues, la parte de abajo, de la embarcación, pues, iba a encallar, en las arenas, del estero, por esa razón, también, en muchas ocasiones, el estero, fue dragado, para evitar, que estas embarcaciones, encallaran, y pudieran entrar, fácilmente, hasta alcanzar, la altura, de los muelles, uno, el principal, estaba, a la altura, del, del, gimnasio municipal, Francisco Robledo Ibarra, y los otros, estaban, un poquito, más arriba, hacia lo que hoy, es el parque, Mora, y Cañas, aquí estamos, ya, este, llegando, este, al hotel, Yadrán, más o menos, vamos a, pasar frente, al hotel, Yadrán, la gente, sigue, disfrutando, de la playa, de Pontarenas, disfrutando, de, este, la visión, de este, paseo, marítimo, religioso, en honor, a nuestra señora, del Monte Carmelo, 109 años, de tradición, de este, de este, de esta festividad, de este paseo, en, en el mar, que repito, ya lo he dicho, antes, que es el único, la única celebración, marítima, religiosa, que se da, en nuestro país, no obstante, en España, pues sí, en todos los puertos, tanto del, del, este, Mediterráneo, como el norte, en la zona de Galicia, este, si celebran, este, este día, 16 de julio, como el día, de la Virgen del Carmen, el día de la Virgen del Mar, patrona, de los marineros, aquí estamos llegando, a los malecones, de la punta, malecones, que fueron, este, precisamente, construidos, hacia 1940, para evitar, el lavado, que se producía, que el mar producía, de la punta, de arena, y evitar también, el crecimiento, que se estaba dando, en desorden, de esta punta, debido, a los sedimentos, y a los procesos, geológicos, de colmatación, por los cuales, se formó, esta lengüeta, de arena, estos malecones, entonces, fueron construidos, en 1940, por la municipalidad, de aquel momento, para evitar, este, el desgaste, precisamente, de las arenas, que al otro lado, al lado norte, si se había llevado, ya gran parte, del, de la, de la lengüeta, este, estamos dando, ya llegando al faro, al faro actual, porque, el faro anterior, había sido creado, en 1919, y lo creó, precisamente, también, el padre, José Daniel Carmona, Briseño, con una imagen, tallada, en piedra, de nuestra señora, del Carmen, que todavía, aparece, en este faro, y que tenía, en la parte superior, una luz roja, que era la que guiaba, a todas las embarcaciones, cuando hacían su ingreso, al puerto, ya en horas, en que la luz del sol, no estaba, puesta, eh, doña Fresi, que ven ustedes, en estos momentos, que estamos llegando aquí, a la punta, al faro actual, que es una imitación, de los faros, de la zona, de Finisterra, de la Galicia, este, española, este, que, que nos puede decir, doña Fresi, estamos disfrutando, de un paisaje marítimo, estupendo, igual que, como las personas, que están en tierra, nosotros disfrutamos, de este maravilloso paisaje, estamos, eh, muy agradecidos, con esta tradición, punta arenense, que reúne, a muchas personas, aquí, en Punta Arenas, podemos observar, nuestra querida camarógrafa, que va allá, enfocando, todo, este, como hay muchas personas, ¿verdad? En los malecones, eh, paseando, las familias, disfrutando, verdaderamente, este ha sido, un, hermoso paseo, hemos disfrutado, muchísimo, y, este, agradecemos mucho, a Cocos Tour, Radio Puerto TV, que ha llevado, esta, hermosa, procesión, hacia cada uno, de ustedes, agradecemos, a, las personas, que nos han seguido, durante toda esta transmisión, y bueno, pues, también, este, nos sentimos, muy, muy, bendecidos, con, esta celebración, de la Virgen del Mar, a lo lejos, puedo ver, algunas, embarcaciones, que se dirigen, hacia las distintas islas, del Golfo, y bueno, pues, damos ya, este, una visión, hacia a lo lejos, también los barcos, ya vienen de vuelta, muy bonito, todo el paisaje, que se disfruta, desde acá. Aquí estamos pasando, frente al faro, de Punta Arenas, aquí vemos la gente, en los malecones, en los últimos, en el último malecón, precisamente, disfrutando, de estas, de este paseo marítimo, este, que ya las lanchas, están regresando, las distintas embarcaciones, están regresando, para ingresar, al estero, de Punta Arenas, aquí vemos, como el mar, se, se encrespa, un poco, al encontrarse, las aguas, del estero, con las aguas, del mar, la tradicional, barra, de Punta Arenas, vamos a ver, vamos a ver, hablamos con, esta embarcación, que, es uno de los, sobrevivientes, del CAIDO 3, pero, primero, va a hacer, la maniobra, de entrega, del paquete, que le damos atrás, bueno, aquí nos están, indicando, este, algunas, cuestiones técnicas, es que, venimos, remolcando, una embarcación, que perdió, el sistema de marchas, este, entonces, se va, ellos, no tienen maniobra, entonces, dejémoslos al frente, porque, ahí viene el frente, y atrás, allá, allá, tal vez, si, 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 nos explica, las maniobras, que van a hacer, a nivel, táctico, y técnico, gracias, don Manuel, bueno, si, es que, hay una situación, que queremos llevarles, hasta ver, si nos es posible, y es que, dentro, de esta, de esta procesión, viene una embarcación, muy significativa, en este momento, Johnny, si, bueno, una de las, de las embarcaciones, este, que participó, hoy, de la, de la procesión, pues, precisamente, uno de los milagros, que hay, que pasan en el mar, no sé si recuerdan, la embarcación, Cairo 3, verdad, este, ahí, hay uno de los sobrevivientes, que participó, de la procesión, verdad, hoy, fiel, a la Virgen del Mar, entonces, vamos a ver, si nos permite, o tenemos la oportunidad, de que Radio Puerto, lo, lo puedan entrevistar, verdad, antes, tenemos que, culminar, esta maniobra, de rescate, tenemos que culminar, la maniobra, de rescate, aquí, con los compañeros, que vienen, entonces, los vamos a dejar aquí, para que, ellos puedan terminar, este, de, de reparar, el desperfecto mecánico, que tienen, verdad, perfecto, así que, estamos a través de, Radio Puerto TV, para llevarles, a todos ustedes, una vez más, les pedimos, compartan nuestra transmisión, deben compartir, para que otros, muchos, más de los que tenemos ahorita, totalmente conectados, puedan observar, todo lo que han visto, no solamente, ya, en casi, dos horas, de transmisión, que llevamos, sino también, que puedan ver, la culminación, de, de este, de este rescate, que se hizo, que no estaba, entre los planes, pero que demuestra, la solidaridad, del porteño, pero queremos ver, si es posible, llevarles a ustedes, una entrevista, con uno de los sobrevivientes, de una historia, muy unida, a este acontecimiento, sobre lo que es, el milagro de, la Virgen del Mar, vamos a ver, si podemos, conversar, con esa persona, y, su embarcación, trae el nombre, del buque, filipino, que, lo llevó, que fue el que lo rescató, cuando fueron encontrados, en el mar, así que vamos a, a tratar de, de llevarles a, a todos los que nos están viendo, esta última entrevista, que me parece, muy, muy significativa, para, para, lo que es, todos los que nos ven, y todos los que nos escuchan, ya aquí se viene, acercando la, la nave, vamos a, la embarcación, la embarcación, eh, el, tiene el, Marú, es el nombre, el marco, que en aquella, ocasión, rescató, a los sobrevivientes, de aquella, eh, tarde, o noche, no recuerdo, a qué hora, los fueron rescatados, pero que bueno, eh, todos conocemos, esa historia, eh, no solamente, en nuestro país, sino fuera, de nuestro país, una de las personas, que anda ahí, en aquel tiempo, era el, el de menor edad, ese es uno de los, de los que tenía, el más joven, de esa tripulación, en ese entonces, ¿cómo, cómo es el nombre? Joel, si no me equivoco, ah, ya, es un gran amigo, personal, eh, don Joel, ahorita que ya lo estoy viendo, amigo personal, de muchos, muchos años, y cómo me place, cómo me place, poder conversar con él, eh, en este, en este momento, vamos a ver, si podemos, pues, acercarnos, y, eh, y poder conversar, para que nos dé un poquito, un poquito, de aquella experiencia, aquí se está haciendo, la maniobra, de acercamiento, y, eh, a Joel, yo lo conocí, hace más de, más de, 25 años, y, vamos a, a, a acercarnos, las sorpresas, que te da la vida, ¿verdad? Un gran amigo, de muchos años, y, pues, hoy, voy a, a conversar con él, después de tantos años, ahí me está saludando, allá a la distancia, le voy a pedir, que suelte el timón, un momento, quiero conversar con usted, voy a, 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 acercarme más, acá, es que, me decía, Johnny, y Joel, primero saludarte, hace rato, no nos mirábamos, no nos víamos, el, el, el nombre de Kinei, Marú, para que nos digas, primero, ¿por qué le pusiste este nombre, a la embarcación? Bueno, es el barco que nos dio vida, el que nos rescató, cuando estaba perdido, entonces, como, como es mi insignia, es como, lo que más amo ahorita, ese nombre, recordémosle a la gente, o él, me decían que eras el, 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 el de menor edad, en aquel entonces, y seguí siendo un carajillo todavía, recordémosle, recordémosle a la gente, el tiempo que vivieron ustedes, en aquel entonces, todo lo que sufrieron, y que finalmente, pues, por la bendición de Dios, y la creencia de ustedes, en la Virgen del Carmen, hoy sos uno, de los que nos puede contar esa historia. Es correcto, aquí agradecido, por, por seguir compartiendo, y seguir estando feliz, y, y sentirme bien, de que la Virgen del Carmen, me, me tiene aquí, todavía, entonces, estoy feliz, y por eso ando siempre aquí, y siempre que pueda, lo voy a hacer. ¿Cuánto tiempo fue, que estuvieron ustedes, como un aula? Estuvimos cinco meses perdidos, nos perdimos aquí, en el Pacífico, en, en Samara, y aparecimos en, en Japón. Por Dios, una travesía, sin proponerse la vida larga. Es correcto, sí, estaba, estuvimos en Japón, y, sin saber, y, y allá aparecimos, y, y por eso le doy gracias a Dios, y a la Virgen de estar aquí. ¿Recordás aquel momento importante? Aquel momento importante, cuando fueron rescatados. Sí, correcto, eso lo tengo en mi retina, para toda la vida, y, y nunca lo, lo voy a olvidar. La verdad que, nunca lo voy a, lo podré olvidar, porque es parte de mi vida, y, y es mi vida. ¿Qué significó? ¿Cómo se vivió ese momento, cuando vieron que alguien, después de cinco meses, llegaba a darle vida a ustedes? Sí, esa es la palabra que acabas de decir, vida, porque no teníamos vida, estábamos muertos, y eso, ese rescate nos dio vida. Entonces, imagínate lo que significó, estar muertos, de un momento a otro, estar vivos, y por eso, me siento tan feliz, y agradecido, de ahora estar con vida, y darle gracias a Dios. Hoy, yo te lo digo con toda sinceridad, soy un hombre muy creyente, de mucha fe, doy gracias a Dios, haber venido, y poderme encontrar, hacía muchos años, yo conocía tu historia, pero hoy quería que la conocieran, los que nos ven y nos escuchan, me alegra muchísimo, verte acá, y con ese homenaje, a ese buque, que nos, le dio vida, como vos decís. Así es, don Roger, muchas gracias, y también a mí, me dio mucho placer, encontrarme con usted, y que estemos compartiendo este momento, muchas gracias infinitas, y para compartir con todos, y decirle al público, que estoy vivo, gracias a Dios, y a la Virgen del Mar. Bien, gracias Joel, bueno, así les hemos podido llevar, este momento importantísimo, de verdad, no estaba en nuestros planes, pero ven, así funcionan las cosas, nada en la vida sucede, por casualidad, y hoy pues, le doy gracias a Dios, haberme permitido, este momento tan importante, que hemos vivido, y con eso, devuelvo, nuestro micrófono, a los historiadores, que nos pueden hablar, aún más, de este milagro. Verdaderamente, una historia conmovedora, una historia que se suma, a estos actos de fe, que han sido, y seguirán siendo, parte de la historia, de la Virgen del Mar, en Punta Arenas. Así, de esta manera, don Manuel, con este cierre, tan emotivo, habernos encontrado, a este, a esta persona, verdad, que naufraga, que es recuperada, y que dentro, de todas sus acciones de fe, este, damos las gracias, a, Cocostur, que nos ha traído, nos ha llevado, y hemos disfrutado, muchísimo, de esta actividad, agradecemos mucho, a las personas, que nos han seguido, a través de las, de la transmisión, de Radio Puerto TV. Así es, niña Fresi, muchas gracias, a todos, hemos estado, después de 109 años, transmitiendo, esta, tradicional, procesión marítima, en honor, a nuestra señora, del Carmen, vamos a pasar, a don Roger, gracias, don Manuel, y es que, no queremos, despedir, esta transmisión, a pesar de que ya, la niña, ofrece, pues yo, el agradecimiento, a Cocostur, yo quiero hacerlo, en la persona, de Johnny Arguez, que fue la que, se acercó a nosotros, para poder, hoy, en esta embarcación, llevar esta transmisión, Johnny, no solamente, quiero eso, sino quiero que, le brindes a las personas, la dirección, de Cocostur, los números, de teléfono, de verdad, y, de lo que será, un principio, de grandes cosas, Johnny. Si, no, más bien, agradecerles a ustedes, por compartir, este día tan bonito, tan bendecido, verdad, bueno, los números, de teléfono, es el, 88716142, y el, 88769354, verdad, que es de mi socio, Mario Zamora, y nosotros, estamos ubicados, aquí en el restaurante, y la Cocos, verdad, esa es la casa, de Cocostur, verdad, y es una empresa, con fe, es una empresa, que, de gente, que porteña, que ha salido adelante, y que cree, firmemente, cuando uno se propone las cosas, a cumplirlas, y a salir adelante, verdad, más bien, es una empresa, de todos los porteños, cuando gusten, estamos para servirle, a todas las personas, que lo necesiten. Gracias, Johnny, de esta manera, nosotros, estamos cerrando, esta transmisión, de más de dos horas, en vivo, llevándose a ustedes, de verdad, y agradecidos con Dios, de todo lo que nos ha permitido, vivir, esta tarde, acá, desde el Océano Pacífico, especialmente, en el Golfo de Nicoya. Melissa Quezada, estuvo, en lo que es, los audiovisuales, Prezi, Ortega, Don Manuel Alvarado, que fueron los que condujeron, en mayor parte, nuestro trabajo, y quienes habla, Roger Guevara, les decimos, gracias de verdad, y, será, hasta el próximo, evento, como siempre, le llevamos aquí, a través, de Radio Puerto TV, por ahora, buenas tardes.